En la vida, a menudo nos encontramos con personas que llevan consigo una carga de toxicidad y malas energías. Estos individuos, que quizás nacieron con almas amargas, parecen empeñados en esparcir sus frustraciones y amarguras sobre los demás. Al final, se convierten en seres infelices cuya insatisfacción lo contamina todo a su alrededor. Su sufrimiento interno les impide disfrutar de la felicidad ajena y en lugar de buscar su propio bienestar, optan por manipular a quienes los rodean. Esa toxicidad puede ser contagiosa y tener un impacto negativo en la vida de los demás. Las inseguridades y el dolor interno de una persona a menudo la llevan a proyectar esas malas energías hacia quienes la rodean. Sin embargo, promover la felicidad y el bienestar propio, al mismo tiempo que se respeta la felicidad de los demás, es la clave para vivir en armonía. Es importante fomentar la empatía y la comprensión, ya que estas actitudes pueden ayudar a crear un entorno más positivo para todos. Por ello, les comparto un mensaje profundo sobre la toxicidad y el impacto que algunas personas pueden tener en la vida de los demás. Un consejo sano para todos nosotros es ser felices y permitir que los demás también lo sean. Al final, todos merecemos vivir en un entorno positivo y libre de toxicidad.